El disco de mi lópez acá durmió Y fue el rastro desolado De un amor desesperado Y nos dijo adiós Que el mástico vendía con el alma Y nos volvió Desaparició Mi huella cerró Y lo buscaba debajo de la cama Encontré Cerazos de mi alma Desangrándose No le importó Cuchar el dolor Y alguna corazón Hacé como un crema de amor Despera murió Y lo buscaba debajo de la cama Encontré Cerazos de mi alma Por tan grande No le importó Y alguna corazón Niño De tu La dumbla No le importó Niño La bull